Quiero decirme de fiesta con mis amigos, con mis amigas Lo que yo quiero es ponerme en maquillaje, ponerme a ser sí y provocarles Yo lo que quiero es decirme de fiesta y divertirme, pasarlo en grande Lo que yo quiero es decirme libre, dejar a un hijo, empoderarte Yo lo que quiero es decirme de mi vida, y ser mujer y no una niña Si yo no quiero no puedes detenerme, que yo soy joven y soy rebelde Esta noche la noche no se acaba, esta noche vuelvo de mañana Esta noche sé que te molesta, con mis cosas y me voy fiesta ¡Suscríbete al canal! Yo lo que quiero es decirme de fiesta Yo lo que quiero es decirme de fiesta Yo quiero salir y reír y vivir como un pájaro volar y nunca parar Quiero descubrir otra realidad Poderme equivocar y nunca mirar Yo lo que quiero es decirme de fiesta con mis amigos, con mis amigas Lo que yo quiero es decirme de fiesta con mis amigas Yo lo que quiero es decirme de fiesta con mis amigas Yo lo que quiero es decirme de fiesta con mis amigas Esta noche la noche es decirme de fiesta con mis amigas Esta noche sé que te molesta, con mis amigas Yo lo que quiero es decirme de fiesta con mis amigas Yo lo que quiero es decirme de fiesta con mis amigas